Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en casita. Buenos días amigos, ¿cómo están? Muy bien, que se des el saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible por ser buenos amigos. Buenos días amigos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien niños. Ojalá que estén muy bien en casita junto a mamá. Ahora sí vamos a continuar con nuestra clase. Hoy nos toca la clase de persona. Miren lo que he traído. El B es una casa, ¿cierto? Hoy nos toca el tema que les voy a apuntar. Un poquito. Miren, miren. Hoy nos toca ver cómo se formó mi familia. Yo les voy a contar un poquito de cómo se formó mi familia. Miren. Cómo se formó mi familia. Miren, esta, miren, es, miren. Ella es mi mami. Ella es mi mami. Cuando estaba muy jovencita. Cuando estaba muy jovencita, le gustaba salir a pasear. Ella trabajaba. Y se conoció con este joven. Se conoció con este joven, que es mi papá. Se conocieron, salían a pasear, se iban al parque, conversaban y se enamoraron. Ellos se conocieron y se enamoraron. Y después salieron, salían como, como no, ellos se enamoraron. Ellos se enamoraron y estuvieron mucho tiempo de novio. Y luego se casaron. Ellos se casaron y después mi mami salió embarazada. Salió ya embarazadita con su pancita que estaba ahí. La mamá estaba ahí con su pancita. Y después de unos meses nació la misana. Nací yo y aquí está, mira, ahí está mi mamá, mi papá, muy felices que tuvieron a la bebé. Que tuvieron a la bebé, misana, a la misana. Ahí nació la misana. Y también así, luego de unos años, nacieron también mis hermanitos. Porque yo tengo tres hermanitos. Ellos después de un tiempo también nacieron mis hermanitos. Y todos nosotros vivimos aquí en mi casa. Y ya ves como que bonita es mi familia. Tengo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanitos. Y todos vivimos en mi casa. Bueno, no todos, porque hay unos hermanitos que ya se casaron y así ya miren aparte. Pero ellos son mi familia. Y también he tenido abuelitos. Porque mi mami también tenía a su mamá. También tenía a su papá. Mi papá también tenía a su mamá. Y también tenía a su papá. Muy bien. Así también ustedes van a comentar en casa cómo es su familia. La mamita también les va a contar. Muy bien. Ahora vamos a hacer otro trabajito. Vamos, vamos a hacer otro trabajito, ¿ya? Muy bien. Ahora sí vamos a colocar en este árbol tecnológico cómo se formó mi familia. Muy bien. Aquí van a colocar ustedes también con sus fotitos. Ahí, aquí está la foto de la Miss Ana. Aquí está su papá. Su papá. Su papá. Y aquí está mi mamá. Aquí está mi mamá. A mis hermanitos también van aquí. Pero no, es el esposo. Aquí van la mamá de mi papá, que viene a ser mi abuelita. El papá de mi papá, que también viene a ser mi abuelito. Y los papás de mi mamá. Que viene su mamá y su papá. Que ellos también vienen a ser mis abuelitos. Mis abuelitos por parte de mi mami y mis abuelitos paterno por parte de mi papá. Ellos también son mi familia. Ustedes también van a serlo en su arbolito tecnológico. Si tienen a sus hermanitos, también los van a colocar la foto de sus hermanitos. De la mamá, de la mamá, del papá. Y de los papás del papá y los papás de la mamá. Muy bien, niños. Este ha sido nuestro tema del día de hoy. Cómo se formó mi familia. Muy bien. Muy bien, niños. Entonces, este ha sido nuestro tema del día de hoy. Muy bien. Ustedes también lo van a hacer en casita con ayuda de mamá. Muy bien, niños. Nos vemos mañana para la siguiente clase. No olviden lavarse bien sus malditos. Cuídense, mis amores. Hasta mañana. Cuídense, mis amores. Cuídense, mis amores. Cuídense, cuídense, cuídense.